Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Lunes 30 de octubre, 2023. Primera lectura, Romanos 8, versículo 12 al 17. Hermanos, nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu Santo destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos, que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 67 Bendito sea el Señor que nos salva. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan, y huyen ante su faz los que lo odian. Ante el Señor su Dios, gocen los justos y salten de alegría. Bendito sea el Señor que nos salva. Porque el Señor desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Bendito sea el Señor que nos salva. Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte. Bendito sea el Señor que nos salva. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante, la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente, Hay seis días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado. Entonces el Señor dijo, Hipócritas, ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? ¿Y a esta hija de Abram, a la que Satanás estuvo atada durante 18 años, ¿No era bueno desatarla de esa atadura, aún en día sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Gusto en estar con ustedes un día más. Hoy, hermanos, en la primera lectura de Romanos capítulo 8, se nos está hablando de cómo el Espíritu Santo nos da una fuerza para destruir nuestras malas acciones. Y dice así, Nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta, pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si la ayuda del Espíritu, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Nos está diciendo si con la ayuda del Espíritu Santo destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo podemos destruir, quitar, dejar de hacer nuestras malas acciones, dejar de hacer las cosas que nos alejan de Dios. Si estamos llenos del Espíritu Santo, podemos conquistar nuestras debilidades. Podemos conquistar las tentaciones y todos los pecados. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos estado o estamos en una etapa en nuestra vida? Y yo pienso que la mayoría, 99.9% de las personas que vivimos en este mundo, muchas veces estamos en ese hoyo en que muchas veces confesamos los mismos pecados o caemos en tentación en lo mismo. Y por eso hoy nos dice la palabra, nos dice, con la ayuda del Espíritu Santo pueden destruir sus malas acciones. Y así es como los santos llegaron a la santidad. Ellos pedían mucho, se llenaban mucho del Espíritu Santo y así pudieron vencer sus tentaciones, vencer en las cosas que ellos caían. Hermanos, el Espíritu Santo es esa fuerza, es esa gracia sobrenatural que Dios nos da para no caer en nuestra tentación, para no caer en la debilidad. Muchas veces nos desanimamos y decimos, ay, voy a confesar nuevamente el mismo pecado. Pero no nos desanimemos. Si seguimos pecando, sigamos confesándonos. Esto no es para decirles que ya no se vayan a confesar, sino que la reflexión de hoy es de que Dios nos alienta y nos dice, llénate de mi Espíritu. Yo te quiero dar mi Espíritu Santo para que estés más fuerte espiritualmente. Si nos llenamos más del Espíritu Santo, nuestro Espíritu va a estar más fuerte y la carne va a estar más débil. Cuando nuestra carne está más débil, nuestro Espíritu está... Perdón, cuando nuestra carne está más fuerte, nuestro Espíritu está débil. Y viceversa. Yo pienso que muchos hemos experimentado esas veces en que hacemos mucha oración, en que nos sentimos muy cerca de Dios, en que a veces decimos, hoy hace mucho que no caigo en esa tentación. O a veces nos acordamos y decimos, hace mucho que no caigo en ese pecado. Y hasta llegamos a pensar y decir, ya nunca más volveré a caer en ese pecado, porque nos sentimos tan llenos de Dios. Nos sentimos tan llenos de la gracia del Espíritu de Dios. Y pensamos que nunca vamos a volver a caer. Pensamos que todos esos pecados, esas tentaciones en las cuales caíamos antes, pensamos que ya nunca vamos a regresar. Pero desafortunadamente, hermanos, en el camino espiritual, a veces volvemos a tener esas caídas, volvemos a tener esas etapas en nuestra vida en que volvemos a flaquear espiritualmente. Cuando baja nuestra oración, cuando baja nuestra lectura de la palabra de Dios, cuando baja nuestra espiritualidad, cuando nos dejamos de llenar del Espíritu Santo. Y a veces decimos, volví a caer en aquel pecado que tenía mucho, que no caía. O volví a caer en esta tentación que ya hace mucho, no me llegaba. Entonces, por eso hoy Dios nos dice, llénate de mi Espíritu. Yo te quiero llenar de mi Espíritu. Pero, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Dios está listo para llenarnos, pero nosotros debemos de pedirlo. Continuamente, constantemente, debemos de estar pidiendo el Espíritu Santo. Mínimo en la mañana cuando nos levantamos, mínimo en la noche cuando nos vamos a dormir, pero durante el día o cuando nos acordemos, hagamos cualquier oración al Espíritu Santo. Y si no te sabes ninguna oración de memoria, solamente pide el Espíritu Santo. Solamente dile, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, me haces falta. Espíritu Santo, ven a mi vida, mi alma, mi mente, mi corazón. Espíritu Santo, dame tus dones y carismas. Así, las palabras que salgan de tu boca, no importa que no te sepas ninguna oración al Espíritu Santo. Hay una oración muy bonita, que es muy popular, que dice, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Y la otra vez, viendo por ahí las redes sociales, me encontré con un artículo que le pasó, que cuenta Juan Pablo II. Dice así, corre por internet que el Papa Juan Pablo II habría revelado a un grupo de la renovación carismática que él aprendió a rezar al Espíritu Santo con la ayuda de su padre. Dice el Papa Juan Pablo II, cuando tenía 11 años, me entristecía porque se me dificultaban mucho las matemáticas. Mi padre me mostró en un librito el himno, ven Espíritu Creador, y me dijo, rézalo y verás que él te ayuda a comprender. Llevo más de 40 años rezando este himno todos los días y he sabido lo mucho que ayuda el Divino Espíritu. Entonces, Juan Pablo II nos dice que él aprendió este himno al Espíritu Santo que a continuación se los voy a leer y que le ayudó mucho y que lo rezaba él todos los días. Esta oración lo pueden encontrar en el internet. Pueden meterse a Google o Google, como le digan, y busquen himno al Espíritu Santo que rezaba el Papa Juan Pablo II. Así lo pueden buscar y les va a salir. Y a continuación se los voy a leer. Dice así, oración. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, Espíritu de entramos, entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien hermanos, con eso nos despedimos, con eso los dejo. Y sigámonos llenando del Espíritu Santo. Entre más estemos llenos del Espíritu Santo, más pidamos el Espíritu Santo, más fuertes vamos a estar y más vamos a vencer nuestras debilidades, más vamos a vencer nuestras tentaciones. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Amado mío, en este día hoy tú nos dices, tú nos dices Señor, que el siervo no es más importante que el amo, que el enviado no es más importante que el que lo envía. Aunque tú nos hayas dado dones, talentos, carismas, aunque tú nos hayas dado muchas cosas, ya sean materiales o espirituales, intelectuales, que nunca nos sintamos más que los demás, que nunca nos sintamos que estamos por encima o arriba de los demás. El sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. ayúdame Señor a ser humilde, humilde como tú, sencillo como un niño, tú siendo tan grande, te has hecho tan pequeño, te has humillado ante mí. Señor, tú siendo tan grande, tú siendo Dios, te has humillado ante mí. cuando te dejaste clavar en esa cruz, tú humillaste ante mí. Cuando le lavaste los pies a los discípulos, te humillaste ante mí. Tú, Señor, que no tenías mancha ni pecado y fuiste contado y fuiste contado entre los pecadores. Fuiste contado entre aquellos que habían sido condenados a muerte. Te humillaste ante mí. ayúdame Señor a vencer mi orgullo. Ayúdame Señor a no buscar gloria y vanidad. Si entiendo esto y lo practico, seré dichoso. ayúdame Señor a ser humilde, humilde como tú, sencillo como un niño. Tú siendo tan grande, te has hecho tan pequeño, te has humillado, que Dios te siga llenando de su amor.